El acta constitutivo del Banco del Sur, este encuentro de los seis mandatarios se da justamente en la capital argentina en Buenos Aires. Esta entidad estará en condiciones operativas en el año 2008, con un fondo de capital de 7 mil millones de dólares, como les informamos anteriormente, para costear el desarrollo económico y social de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR. Vamos entonces a escuchar en estos momentos palabras del presidente boliviano Evo Morales. Bueno, muchas gracias. Compañeros hermanos presidentes presentes acá, compañera Cristina, nueva presidenta de Argentina, ministros de Estado, viceministros, madres de la Plaza de Mayo, hermanos y hermanas, invitados especiales a este acto tan importante para Sudamérica, para los pueblos del continente. Saludar también a los organismos internacionales. Para mí una gran alegría ser presente junto a los presidentes en este inicio de un Banco del Sur. Felicitar a quienes impulsaron desde el principio crear un instrumento económico, un instrumento financiero para los pueblos. Y siento, queridos hermanos presidentes, empezar en un momento histórico, donde en Latinoamérica, en Sudamérica, se gestan democracias liberadoras. Democracias sometidas a su pueblo y no al imperio. Democracias que mediante los presidentes apuestan por sus pueblos, pero no solamente es un momento histórico en lo político, sino también en lo económico. Gracias a la madre tierra, esta madre tierra, conocida por los pueblos indígenas como la Pachamama, nos da la oportunidad de cómo mejorar las economías, economías nacionales. Esta madre tierra que nos da los recursos naturales convertidos en los recursos económicos para atender las demandas correspondientes. En esta coyuntura política tan importante para Sudamérica, crear un Banco del Sur, siento que es un banco, no siento si no es un banco, que permita resolver los problemas económicos, pero no solamente tenga una tarea de resolver los problemas económicos, sino también apostarte por temas sociales. Por lo menos que yo sepa, en mi país, los distintos gobiernos anteriores también tenían instrumentos financieros, pero estos instrumentos financieros internacionales siempre condicionaban para dar crédito. Por ejemplo, si no hay políticas de privatización de las empresas públicas, si los gobiernos apuestan por la subasta de nuestros recursos naturales, para esos gobiernos habían créditos. Pero no sólo eso. En anteriores décadas, condicionamientos a luchar contra el rojo, contra el comunismo. En la década del 80, 90, ya no era el rojo, ya no era el comunismo, sino era el narcotráfico. Pero a partir del año 2001, a partir del 11 de septiembre, ya no era el rojo, ni el comunismo, ni el narcotráfico, sino el terrorismo. Si no luchas contra el terrorismo, que eran los movimientos sociales, no había ningún crédito para Bolivia. Pero lamento mucho decir, en los últimos días, en las últimas semanas, ya no es ni el rojo, ni el comunismo. En mi país ya no es narcotráfico, ni el terrorismo, sino es indio, indígena. ¿Cómo van cambiando las acusaciones permanentes? Entiendo que es parte del racismo, aún todavía, que no aceptan los movimientos sociales, junto a su gobierno, puedan apostar por profundos cambios. Y quiero decirles, presidentes, sobre todo para Bolivia, considerado el último país de Sudamérica, el penúltimo país de Latinoamérica, con esta clase de instrumentos podemos buscar cierta igualdad dentro de nuestros países, que permanentemente, compañero y hermano presidente, que termina su gestión, compañero Néstor me decía, hay que acabar con las asimetrías de familia a familia, de país a país. Muchas gracias por orientarme, compañero Néstor, con mucho respeto. Yo siento que este banco nos va a permitir resolver estos problemas económicos. Un banco del sur que no solamente, pues, den créditos a estados, sino a empresas públicas y empresas sociales. Porque las entes financieras que conozco, nunca daban créditos a empresas sociales, ni a empresas públicas. Y por eso, hoy, nace una esperanza para nuestros pueblos mediante el Banco del Sur. Saludar a los ministros de Hacienda, ministros de Economía que trabajaron. Esperamos acelerar su implementación, su puesta en práctica. Esperamos que este Banco del Sur, pues, sea lo más democrático, lo más transparente y es el gran deseo que tenemos. Es el primer paso. Quiero decirles, queridos presidentes, como he escuchado también la posición de algunos presidentes, que este Banco del Sur debe ser el paso para que Sudamérica tenga su propia moneda, una moneda única en Sudamérica. Sigue convencido que Sudamérica es la esperanza para todo el mundo. Digo esto porque somos de Cerva, una de Cerva moral, somos la de Cerva en recursos naturales, pero también somos la de Cerva en temas del medio ambiente. Y que mejor, con esta clase de instrumentos económicos y instrumentos financieros, fortalecer estas nuestras reservas de Sudamérica y que Sudamérica sea una esperanza para la humanidad que vive en Planeta Tierra. Pero también estoy convencido con presidentes, con gobiernos que apuestan junto a su pueblo, con programas, con políticas que buscan igualdad entre nuestros pueblos. Acá, entre presidentes, no debe haber egoísmo ni hegemonismo. Creo que es importante complementarnos como presidentes para resolver los problemas sociales que tiene cada país. Y por eso tengo mucha confianza en los presentes, algunos ausentes, juntarnos todos, complementarnos para atender las demandas que tiene. Quiero decirles además de eso, a veces es la experiencia que tengo casi dos años de presente, luchar, trabajar por la gente que más necesita, se convierte como un delito frente a algunos grupos que no quieren perder sus privilegios. Estoy seguro que eso es en todos los países. Habrán alguna resistencia de algunos grupos, pero lo más importante es jamás vendirnos en busca de igualdad y justicia. Por eso quiero decirles, hermanos presidentes, creo, esta nueva gestión de la compañera Cristina empezamos con una buena noticia de crear un banco del sur que permita resolver esos problemas económicos, problemas sociales que tiene Sudamérica y Latinoamérica. Nuevamente felicitarles a los presidentes que empezaron a pensar en crear este banco del sur y el trabajo sobre todos los ministros de Hacienda y de Economía. Muchas gracias y muchas felicidades.